Hola amigos, nos estamos preparando porque el día de hoy nos vamos a la Feria Nacional de Zacatecas. Acompáñenos. Pues ya vamos en camino a la ciudad de Zacatecas capital porque vamos a disfrutar de la FENASA, la Feria Nacional de Zacatecas y quiero presentarles al patrocinador de este video. A mi amigo Abraham, aquí están con nosotros. Tú concéntrate porque luego nos estampamos. Aquí vamos manejanda. Oye Abraham, platícanos qué es lo que vamos a disfrutar, por qué venimos hoy a la FENASA. Venimos a buscar chacales. Mentira, venimos a ver a Tania Libertad. Perdón si me desvió un poquito, vengo viendo aquí. Tú voltea para allá. Claro, porque si no ha hecho camas. Vamos a ver a Tania Libertad, vamos a ver un ratito también a Café Tacúa. Y yo creo que, vamos a ir de antrito. Como que es necesario, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, ya se necesita salir. Pues ya es fin de semana, vamos a disfrutar y qué mejor que acá en la FENASA. Vamos a checar qué onda. Oye, como la cancioncita esta de mi mexicano. Ya es fin de semana y me voy a divertir. Sí, les avisamos que va a estar Tania Libertad para que lo chequen. En un momento más vamos a estar ahí grabando Café Tacuba. Vamos a ver qué tal, porque creo que, bueno, no sé tú, Abraham, pero se me hace que la FENASA este año sí se discutió. No, no, como que la feria estuvo chida. Fíjate que sí, la verdad es que es una de sus mejores ediciones y está padrísimo la organización, los artistas. No quiero hacer comentarios sobre el fake de Ozuna. No es cierto. Pero no, es una muy buena feria a diferencia de otros años. Fíjate que lo mejor, lo mejor, mejores antros, mejores artistas, mejor organización. Más bien eso, ¿no? Como que la organización de este año fue la mejor. Creo que yo en mi corta vida que tengo, no les voy a decir cuántos años tengo. ¡80! Yo creo que en los últimos 10 años puedo decir que he estado presente en la Feria de Zacatecas, Feria Nacional. Y se me hace que este año de veras que fue la mejor edición, la mejor organización. Sí, la verdad es que si no vinieron, porque pues ya se va a acabar, los invitamos al próximo año. ¿Para año qué? Sí, obviamente. 2020, FENASA, vengan. Aquí las esperamos y las esperamos a todas. Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos ya a la ciudad ahorita de Zacatecas. Vamos ya en camino, vamos nosotros ya preparándonos con musiquita de Tania Libertad. Ahorita vamos a poner unas de Cafeta Cuba. Sí, ingrata. Ingrata. ¿Qué me quieres? Y todos esos detalles los van a checar aquí en este video. Así que no se lo pierdan. Vamos a la FENASA. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La palomita. Allá se quedó. Sí. Pero vamos a hacer un recorrido antes de irnos al primer concierto que es el de Tania Libertad que empieza a las 9 de la noche. Entonces vamos a hacer un recorrido en la feria a ver qué pendejadas nos encontramos. Por lo pronto les puedo presumir el estacionamiento. Este es el estacionamiento, el estacionamiento. Muy bonito. Sí. Todo ocupado miren, todo ocupado. Rojo, 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 rojo. Si se ve rojo se ve naranja creo en el video. Pues ustedes disculparán pero no está dantónico, no sabe de qué color. Vamos a hacer un recorrido en la feria y ahorita regresamos. ¡Suscríbete! 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 famosa verdad? más o menos, si la he visto en el Facebook, un saludote, un saludo, vean por favor el vídeo espíritus demoníacos acuáticos para que se den cuenta del peligro que corren al pecar y usar productos satánicos, ahí les van a decir todo lo que no deben usar. Gracias por ver el vídeo. 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 El que está detrás de mí es el Multiforum. Y en unos momentos más va a estar Cafeta Cuba. ¿Qué hora sale? Más o menos, o nueve y media. Vamos a esperar la rueda de prensa en un momento más, vamos a platicar con ellos, pero aquí es donde se van a presentar. Vamos. Y este fue el recorrido en la Feria Nacional de Zacatecas. Ahora, ¿a dónde nos vamos Abraham? Al concierto de Tania Libertad. Vamos, a eso venimos con Tania Libertad. Vamos a checar el concierto y no se vayan, vamos a verlo. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!